¿Cuáles grasas engordan y cuáles adelgazan? Hay grasas malas que engordan y otras buenas que previenen la diabetes. Pero hay dos grasas buenas indispensables para adelgazar y una actúa como metformina para adelgazar. Primero conozcan cuáles son las grasas que sí engordan. La margarina es tan mala que hasta McDonald's decidió sustituirla por mantequilla. La margarina era lo que hacía que sus panes sean suaves y esponjosos por meses. Lamentablemente la margarina está llena de grasas trans que son muy nocivas. Antes se pensaba que los aceites vegetales no eran tan malos, pero ahora se sabe que sí engordan. No cocinen con aceite de canola, ni de girasol, soya o maíz. Mejor con aceite de oliva, mantequilla, aceite de palma o aceite de coco. Existen otras grasas que adelgazan. El guacamole no puede ser más sano. Las grasas del aguacate quitan el hambre y no engordan. Las nueces adelgazan en el abdomen. Es bueno comer nueces cuando sientan ansiedad. O mejor, bañen unas almendras en chocolate negro derretido, con whey protein y aceite de coco. El chocolate negro sube la serotonina y quita la ansiedad. Es un criminal quien recomiende botar la yema porque la clara no tiene vitaminas. Comer huevo no sube el colesterol. Coman huevo todos los días. Es barato y sabroso. Pero el coco adelgaza aún más porque actúa como la metformina. Hagan bolitas de aceite de coco con whey protein y coco rallado. En 5 días este postre hará que utilicen más grasa del abdomen. Sentirán ganas de hacer ejercicio y bajarán una talla. Gracias. Gracias.